Buenos días a todos ustedes, vamos a comenzar el día de hoy con algunos eventos que hemos nombrado ciclo de conferencias en ciberseguridad. El día de hoy vamos a tener el primer ciclo de conferencias que es análisis y detección de malware en dispositivos móviles, con sistemas operativos Android y problemas potenciales de seguridad en el Internet de las Cosas. Para tal efecto hemos invitado al doctor Ponceano Jorge Escamilla Ambrosio, del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y al doctor Abraham Rodríguez Mota, del ECIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ponceano Jorge Escamilla Ambrosio recibió el grado de Ingeniero Mecánico Electricista y el grado de Maestro en Ingeniería Eléctrica, Convención Honorífica, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995 y 2000, respectivamente. Recibió el grado de Doctor en Filosofía en Control Automático e Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Sheffield, Reino Unido, en enero de 2004. En 2003 a 2010, el doctor Escamilla fue investigador asociado en la Universidad de Bristol, Reino Unido, en los departamentos de Ingeniería Aeroespacial y Ciencias Computacionales. De 2010 a 2011, el doctor Escamilla fue investigador asociado en el Departamento de Electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE de Puebla, México. De 2011 a 2013, el doctor Escamilla fue director general de Innovación Tecnológica en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ahora parte de la Secretaría de Gobernación. Desde 2013, el doctor Escamilla es profesor investigador en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Escamilla tiene más de 60 publicaciones en revistas científicas, conferencias y capítulos de libros. Sus principales líneas de investigación incluyen ciberseguridad, internet de las cosas, redes de sensores, inalámbricos, fusión de sensores, redes neurofusi y control inteligente. El doctor Escamilla es nivel uno del Sistema Nacional de Investigadores. Con lo que respecta al doctor Abraham Rodríguez Mota, él es egresado de la carrera en Comunicación y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ECIME, del Instituto Politécnico Nacional. Posee el grado de maestro en Ciencias en Comunicaciones, Computa y Sistemas, centrados en el hombre, por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Tiene el grado de doctor en Ciencias de la Computación, por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Computación, el SIC del IPN, dentro del Laboratorio de Ciberseguridad. Actualmente es docente de la ECIME Zacatenco, en la Academia de Control de la Carrera en Comunicaciones y Electrónica. Pues bienvenidos doctores, le voy a dar la palabra doctor Mateos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, buenos días a todos. Nos da mucho gusto tener estas conferencias, les agradecemos mucho a nuestros conferencistas que hayan venido, que se tomaron el tiempo de venir desde donde trabajan hasta acá. Estas conferencias van a continuar, es decir, el día de hoy y posteriormente, el 4 de julio. Así que les pido por favor que estén atentos para continuar. Y sin más, les voy a dar la palabra. Muchísimas gracias por la atención. Sí, bueno, yo creo que nos vamos a levantar para poder dar la plática. Primero como introducción nada más quiero mencionar que lo que estamos presentando el día de hoy es resultado de un proyecto de investigación de la convocatoria para atender problemas nacionales. Dentro de esa convocatoria se propuso un proyecto precisamente para detectar malware en dispositivos móviles como una atención, digamos, un servicio al público en general. El proyecto inició en el 2014 y terminó en abril de este año. Entonces, básicamente vamos a presentar dos herramientas que se generaron. Una es un servicio web de análisis y detección de malware en dispositivos móviles, que principalmente la presentación la hará el doctor Abraham Rodríguez, que estuvo haciendo en el SIC una estancia postdoctoral, precisamente desarrollando esta aplicación, de este servicio. Y también voy a presentar muy brevemente lo que sería una aplicación móvil que se instala ya en el dispositivo para hacer la misma función, nada más que ya dentro de un dispositivo cualquiera, obviamente con sistema operativo Android. Y posteriormente daré una, digamos, la continuación de esa investigación y hacia dónde la estamos dirigiendo, que es ya hacia el interés de las cosas. Hay una breve descripción, lo que es el interés de las cosas y cómo la estamos abordando en el centro de investigación y computación, en particular en el laboratorio de ciberseguridad. Entonces, le voy a ceder la palabra a la primera parte de la investigación, al doctor Abraham, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, como comentaba el doctor Escamilla, dentro de mi estancia postdoctoral en el centro de investigación fue el análisis de malware y deseamos construir o proveer con esta herramienta de web para nuestro análisis y posteriormente como idea surgió el poderla, poner disponible para otros usuarios. Básicamente es el contenido de la plática. Voy a ser un poco breve porque en planteamiento sabemos que lo interesante o lo que a ustedes les podría llamar más la atención en este momento es lo del IoT. Básicamente hablaremos un poco sobre el sistema operativo Android. Los elementos que tienen, la parte de seguridad que ya se incluye y cómo desarrollamos nuestra herramienta o qué servicios propone esta herramienta y como decía el doctor, al final habrá una parte más concreta sobre el IoT. Bueno, aquí en esta parte lo primero que les queremos comentar, que para la mayoría de los conocimientos, que el sistema operativo Android ha cobrado mucha importancia en recientes años. Aquí también es interesante comentar que nos ha tocado en otras pláticas y otras personas y yo creo que a lo mejor muchos, el usuario en general, vive con el temor de que Android es muy inseguro. Otra vez fuimos a una conferencia y una persona se levantó y no nosotros no exponíamos, exponía a otro ponente y le preguntaba, es que de acuerdo a los investigadores Android es muy inseguro. Así daban ganas casi como de tirar el teléfono a la basura. Pero aquí algo que es importante es considerar que si es una plataforma que se usa mucho, eso la hace más insegura. No la hace insegura la plataforma, lo que hace inseguro es que se hace más atractivo a los atacantes. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que los automóviles que son rojos son los que tienen más accidentes. Y eso no significa que el auto sea inseguro, sino que tiene ciertas consideraciones, cierto efecto psicológico y que hay gente que a lo mejor le gusta correr y es el color que le gusta para correr y compra ese auto. Entonces no significa que el auto sea malo, sino que hay ciertas condiciones que hacen atractivo para las personas que les gusta correr o manejar de una manera menos prudente. También hay marcas de carro que sabemos que estadísticamente son los que más se roban. Y no es porque el carro sea malo, no es porque en general el carro sea inseguro, sino como es más atractivo y hay un mercado para ello, pues los atacantes buscan el obtener esos carros. Lo mismo con Android. Obviamente también tiene mucho que ver con el uso que hacemos de los dispositivos. Y bueno, aquí podemos ver cómo sí ha habido un incremento en la generación o en la aparición de malware. Aquí es importante considerar que malware es el término que se emplea para denominar al código malicioso. En una ocasión alguien me preguntaba, es que por qué hacen esto si, como algunos sabrán y lo voy a comentar, Android se basa en Linux. Y me decía, y es que en Linux no hay virus. Por eso utilizamos la palabra malware. No es algo importante que deberíamos de empezar, si no lo manejamos, que nuestra cultura en cuanto a la ciberseguridad, es que malware se refiere a cualquier tipo de código malicioso. El virus es un tipo específico que tiene un mecanismo específico de propagación, que por el esquema de seguridad sí puede suceder, pero no se propaga dentro de un sistema Linux y entonces no es tan crítico. Entonces ahí sí, hay que tener cuidado. El malware es un código malicioso en diferentes vertientes, el virus es uno de ellos, normalmente no atacan a estas plataformas por el mecanismo de sandboxing, no está contenido. Entonces puede causar efectos, sucede en Linux, dentro de tu usuario, pero no se va a propagar en tu máquina. Entonces por eso es que es menos, es menor. El atacante recuerden que lo que busca es tener un beneficio. Entonces si solo te puedo causar un daño, no voy a invertir tiempo como atacante para dañar tu equipo. Entonces eso es importante. Entonces dentro de las políticas de seguridad de Android, como lo comentaba, Android se deriva del sistema operativo Linux, por lo cual hereda este mecanismo del sandbox, que es básicamente un ambiente aislado donde se asigna a un usuario. Aquí una parte importante es que Linux sí está pensado en su origen para tener múltiples usuarios. Android no está pensado para eso en un inicio, aunque ha habido cambios en las nuevas versiones. Y aquí la particularidad es que en Linux tienes este sandbox que te asigna un nombre de usuario y un espacio específico para tu usuario. Es decir, tú entras, te logueas con tus claves y solo tienes acceso a esa parte. A excepción de que seas el super usuario que tiene acceso a la administración. Pero un usuario normal solo tiene acceso a sus aplicaciones y a sus archivos. Entonces esto permite un aislamiento que si sucede algo, normalmente está contenido o acotado a esa parte del sistema operativo. Les comentaba, esto lo hereda Android en un inicio, y Android dice, bueno, como yo no manejo el uso original o básico que se daba a los teléfonos, a los smartphones, era un único usuario. Era muy raro, no era necesario en ese momento, sabes que es que te presto mi teléfono y entonces tú te logueas con un usuario diferente y tienes acceso a tus archivos y al software diferente. Eso no era necesario. En la actualidad, con el cambio en la política de los dispositivos, esto ha sido una necesidad que se ha generado, principalmente por las empresas que generan esta, o que utilizan esta política de bring your own device, trae tu propio dispositivo, la empresa ya no invierte, tú traes tu equipo, ya sea tu laptop, tu tablet, tu celular, y lo puedes ocupar dentro de la empresa. Pero la empresa busca tener políticas de seguridad, porque es muy fácil escanear una foto, escanear un plano, tener acceso a la información y estarla divulgando. Entonces, por eso ha habido esta necesidad, y en las versiones actuales, a partir de la C, ya se empieza a manejar este modo de múltiples usuarios, principalmente para las tabletas. Son las que sí ya puedes tener múltiples usuarios, puedes manejar un perfil de usuario común, un perfil de la empresa, un perfil de otra persona. Pero originalmente no. Entonces, este mecanismo del sandbox, se emplea que cada vez que inicias una aplicación, se crea un sandbox para esa aplicación. Entonces, yo tengo mi envío de SMS, tiene un sandbox, sucede todo ahí, está contenido, tengo una aplicación, por ejemplo, un juego, está en un sandbox, está todo contenido. Sin embargo, el desarrollo actual también requiere que haya comunicaciones entre esas aplicaciones. El caso más típico, por ejemplo, podría ser que yo bajo una aplicación de un teclado nuevo, con gráficas que a mí me agradan, diferentes, pero necesito que tenga comunicación con las demás aplicaciones. Uno de esos mecanismos es la comunicación entre procesos. Esta comunicación entre procesos se lleva a cabo mediante un mecanismo que se llama Intense. Una Intense es básicamente la declaración de que tengo la intención de utilizar un servicio. Las aplicaciones también manejan lo que se llaman los Service Provider, es decir, yo defino como programador que quiero proveer un servicio, y es una manera de comunicarme. También puedo tener la opción de solicitar que quiero hacer un broadcast o quiero recibir un broadcast. Esto básicamente es un listener. Yo defino que soy un escucha de un servicio o de un programa que va a estar enviando información, y esos son los mecanismos como me puedo comunicar. Con esto se busca aislar las aplicaciones. De manera general, el contenido de una aplicación, de un paquete .apk de Android, contiene estos elementos. Es un androidmanifest.xml, es un archivo .xml, de principio uno pensaría que es de lectura, o para el hombre de fácil lectura, pero no lo es. En este caso el .xml es un formato binario, hay que reconstruirlo para poderlo acceder a la información, ya en el .apk. Viene un clases .dex, el .dex, esta es la versión de Java, Android lo que hizo, no utiliza la máquina estándar, sino utiliza una máquina modificada, adecuada para las limitantes, o más bien las capacidades que tienen los dispositivos móviles. Esta máquina, la original se llamaba Dalvik, y entonces tenías que hacer una especie de cross compilación, trabajas en Java, lo compilas para poderlo ejecutar en Dex, que es una máquina optimizada. El cambio aquí Dex ya está por salir, y se está haciendo la migración a ART, que tiene ciertas diferencias, también en el empaquetar el funcionamiento, pero aún puede desarrollar para ambas desde Java, solo la ejecución es diferente. Tenemos algunos recursos que vienen en formato binario, en el archivo .resource.arc, tenemos recursos que vienen sin compilar, por ejemplo aquí podríamos tener imágenes, podríamos tener texto, podríamos tener archivos que requerimos para nuestra aplicación, la información, el meta-inf, viene básicamente ustedes cuando desarrollan para Android, y quieren publicar su aplicación, que esta es una de las, también partes de los mecanismos, la diferencia por ejemplo con plataformas como Blackberry, o Apple, es que ellos no te dan la libertad de publicar, tú tienes que meterte a un proceso tu aplicación, la entregas, ellos la revisan, y verifican que no haya problemas si la publican. En este caso Android es más flexible en eso, y eso es una de las características que lo ha hecho popular en el mercado, cualquiera puede desarrollar y ponerla a disposición a través de las tiendas, de la tienda oficial o de las tiendas de terceros. En el caso de la meta-inf, vienen informaciones cifradas donde viene la firma del desarrollador, entonces ustedes cuando quieren liberar una aplicación en Android, vas al sitio, te das de alta y una cuota, y te asignan esta llave, y con esta llave puedes liberar tu aplicación. Originalmente uno de los mecanismos más sencillos de detectar el malware o los desarrolladores maliciosos, era a través de esta información, esto es un valor hash, ibas, checabas la llave y decías, este es un desarrollador que ya está en la lista negra, que está haciendo cosas indebidas. Pero en la actualidad, también los desarrolladores, pues es un negocio, y entonces ha llegado a la manera en que ya no es tan fácil hacerlo, ya no es tan sencillo detectar, por eso es una de las partes de los métodos de detección de malware que se ha desechado. Pero aún hay datos, lo que ha pasado aquí es que a veces se roban la llave, o tienen acceso a la llave de otros desarrolladores, y mandan la aplicación y no te das cuenta, ya no es tan sencillo como ver el hash. Tenemos la librería, que son partes de código ya compilados, y algunos elementos extras de la aplicación. Aquí en esta parte, como mencionaba, uno también de los problemas críticos, es que aunque hay una revisión a través del Google Play, que es la tienda oficial de Android, se han detectado algunas amenazas en la tienda. Sí, hay mecanismos de revisión, como Bouncer, tiene servicios de envía web, donde puede estar registrando las aplicaciones, y se hace seguimiento. O sea, ha habido, hay un trabajo a través de Google, y de la Open Handset Alliance, que es quien se encarga de generar las políticas y los avances en cuanto a la compatibilidad de los dispositivos. Hay varios avances en mejorar la seguridad. Uno de los aspectos, como ya mencionaba aquí, pues son las tiendas de terceros, donde ustedes pueden bajar sus aplicaciones. Y nuevamente, el problema aquí es que como usuarios, vamos a una tienda de terceros, encontramos la aplicación que nos va a costar, no sé, tres dólares, cinco dólares, cien pesos, y decimos, ¿por qué voy a pagar cien pesos si acá me la da por cero pesos? Y aparece con un montón de anuncios, y un montón de link, que pues es algo extra. Cuando normalmente no es lo que queremos, toda esa publicidad no la queremos, pero muchos están en la disposición de tomar esas aplicaciones para utilizarlas. Entonces sí es un problema grave. el que puedas bajar una aplicación de esto, de estas tiendas donde la seguridad es menor. Y bueno, ¿por qué la importancia de tener seguro estos dispositivos? Tal vez a muchos no nos quede claro quién querrá mi información, a quién le interesa saber mi información, qué información pueden tener, es lo más común. Pero en la actualidad nuestros dispositivos son muy potentes, son muy poderosos, incluso son para alguien que quiere obtener información del usuario, son más atractivos que una PC. Porque en una PC no la andas cargando todo el día y no tienes por ejemplo tu ubicación constante. Eso es algo que es muy atractivo. Aquí normalmente subes fotos de los lugares que estás, con las personas que estás, a los lugares que visitas como son conciertos, cafeterías, eso sí está ahí esa información. Está incluso a veces tus compras, quiénes son tus contactos, a quién llamas más, a quién llamas menos. A través de tus aplicaciones también podemos saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y bueno, hay miles de mecanismos ya, de sensores que cuentan estos dispositivos, como la comunicación de campo cercano, los sensores de luz, el barómetro, termómetro, podómetro, muchísima información que da una idea de quién es el usuario. Por eso estos dispositivos, el tener esta información es crítico. Y como decía, algunos dicen, bueno, ¿quién quiere mi información? Algunos tal vez ya tengan conocimiento que por ejemplo el mecanismo o la forma en que Facebook hace dinero es cada vez que tú contestas una encuesta, cada vez que das un like a algo, es como hace dinero. Si tú le das un like a este campus, ahí hay interés, ahí hay gente. Y la gente que compra esa información dice, bueno, yo quiero saber qué color le gusta a la gente en el refresco. Y entonces paga para que Facebook haga una encuesta de ese tipo y tú vas ahí. Y toda esa información que recaban es como ellos hacen dinero, entre otros modelos de negocio que tienen. Entonces tu información es importante. A veces les digo, bueno, imagínense si un señor de los tamales se diera cuenta que ahora salimos todos a la hora del desayuno. Y dice, ah, mira, esta información me la dio el celular, aquí ahorita van a salir todos los de este campus, a la parada, a tomar el camión, voy a poner mis tamales. Pues está haciendo una mejora su negocio, así de simple. También, ¿a cuántos de ustedes su información, dónde estás ubicado, les gustaría que fuera de conocimiento? Por ejemplo, de sus papás, lo más benigno. Que tu papá supiera, ah, hoy dijo que tenía examen y estás en Acapulco. Y así como que, papá es que falló el GPS, pero todos los días, hijo, todos los viernes a esta hora. Entonces, son cosas que aunque dice uno, bueno, a lo mejor es benigno, pero si es, no me gustaría todos los días, ¿no? Entonces, ese tipo de información está disponible a través de los dispositivos y es importante mantenerla. Aquí, en general, las amenazas que existen, por ejemplo, tenemos una de ellas, es el Android Wake Online. Algunos de ustedes seguramente ya habrán hecho de uso de su dispositivo para conectarse a la televisión, otro dispositivo y emplearlo como control remoto. Ahí puede haber ataques, ¿no? Alguien puede penetrar a tu sistema y mientras tú te comunicas con esos dispositivos, puede tener acceso a tu información. Aplicaciones intrusivas, esto se refiere a aplicaciones que te están dando lata, que te consume recursos que a lo mejor no hace otra cosa, pero te está mandando un pop-up a cada rato, ¿no? Que es lo que conocemos como un adware, y tú dices, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, pero te está haciendo eso. O te consume mucha batería, o te consume tus recursos, o está checando a cada rato tu ubicación. Passwords débil, que a la mayoría… A mí no me gusta la característica, ¿no? A lo mejor cuando el número si no tiene buena memoria al que baja contigo en el metro, atrás de ti, pues a lo mejor se le olvida un número, ¿no? Pero cuando ves un patrón, ¿no? Una M, una Z, una X, pues yo me acuerdo rápidamente. Todavía no me dedico a quitarle su teléfono y ver si sí me acuerdo, ¿no? Pero yo creo que es mucho más sencillo, entonces eso también son así cosas como importantes, ¿no? Tu fecha de nacimiento, no sé, muchas cosas. Aplicaciones reempaquetadas y fraudulentas. A lo que llamamos una aplicación reempaquetada es que si es tu aplicación original, si es lo que querías que hiciera, pero alguien abrió este paquete, ingresó una carga de código malicioso y lo volvió a empaquetar. Entonces se ve idéntica, hace la funcionalidad, pero agrega esta otra información. Y las fraudulentas son aquellas que no te brindan la opción o la funcionalidad que deseas, hace otra cosa. Por ejemplo, podría ser que descargas, a algunos les habrá sucedido, descargas un juego, descargas algo de mensajería, una aplicación bancaria. Una compañera decía que estaba haciendo, haciendo una bancaria y se te pide todos tus datos, tu password y cuando le das enter, nunca hace nada, ¿no? Y ahí estás otra vez, le das todos tus datos, tu correo, enter y no hace nada. Terminas por cansarte y la olvidas. Pero si lo piensas, pues ya estuviste manda y manda. ¿Quién sabe quién? Tus datos, ¿no? Entonces es un fraude. Aparentemente para el usuario no pasa nada, pero sí sucede. Datos expuestos, como lo comentábamos, que hay en la comunicación, ahorita en las aplicaciones, que es parte de lo que vamos a platicar del IoT, es que tú puedes tener tus sensores aquí, por ejemplo, con dispositivos Android, una nueva tendencia en estos, incluirlos dentro de este esquema del IoT, ya hay incluso una versión de Android que se llama Android Things, que está orientada a estos sistemas embebidos y tú decides, ¿sabes qué? Vamos a estar midiendo el ritmo cardíaco de todos aquí, para ver si alguien se emociona o se pone triste o le da un ataque cardíaco, no sé. Y la estamos enviando, ¿no? Y por fortuna, por rápido, ya saben cómo es esto en la escuela y en la producción, lo queremos mañana. Entonces mañana, pum, 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 no nos preocupamos por, por ejemplo, cifrar los datos y toda esta información está libre, y alguien más que no tiene intenciones buenas, pues está capturando esa información porque se nos ocurrió mandarla en texto plano, y esos son de los problemas que hay. Android malware, es decir, código malicioso específico para Android que se desarrolla, el SMShing, que es como el phishing, te manda un mensaje diciendo que soy un príncipe de Nairobi, que acabo de heredar millones, que me voy a ir a México, por favor, contesta, mándame tu cuenta de Banco Electra, porque ahí te voy a mandar mi dinero, y tú dices, yo no soy codicioso, pero ¿quién quita? He pedido tanto a Dios en estos días y lo mandas y resulta que no era así. El anti-malware falso, eso también es muy común, recuerden, pasa igual que en la PC, te llega un mail que tu teléfono está comprometido, da un click aquí y te vamos a mandar un anti-malware, entonces también eso es común. La navegación no segura, al conectarnos en cualquier spot, llegas a cualquier café, a cualquier lado y te conectas, wifi gratis, es probable que pueda haber un ataque ahí, sí. La falta de visibilidad y control, que no está en observación de estos servicios, de lo que utilizamos, no controlamos, lo común es que te llega una aplicación que deseas, yo apenas lo hice con el SAT y decía, quiero tus contactos, tus fotos, tu firma, ¿para qué quieres el SAT? Pero bueno, la necesito, click, entonces nos llega a pasar eso. Y bueno, en cuanto a las técnicas del análisis de malware, básicamente se divide en dos, voy a ir un poquito más rápido, es el análisis estático y el análisis dinámico. El análisis estático no ejecutas nada, abres tu código, tratas de recuperar lo que es posible en estos paquetes .apk o en lo que desarrolló alguien más y revisas, haces seguimiento, haces rutas críticas, revisas los comandos, revisas la metainformación, todo sin ejecutar nada y detectas cosas críticas o que implican fallas en la seguridad. Les decía que una parte de la información es este Android Manifiesto, que es una metainformación, es información de los datos, donde viene un mecanismo que se utilizan permisos, entonces el permiso es eso que nos aparece en la pantalla cuando dices esta aplicación, esta GPS, necesita enviar, ver tus contactos, tus fotografías, eso lo declara el desarrollador y está en nosotros decidir. Anterior, hasta la versión 4, 5 perdón, era todo o nada, era un esquema de que con uno solo que no le dieras ya no lo acepta, en las versiones 6 en adelante tiene un esquema más flexible donde puede decir si no quiero este, no quiero este, se instala la aplicación, se ejecuta, pero en el momento que la necesites te vuelve a solicitar el permiso, es una manera de buscar esa protección y que puedas usar las aplicaciones. En este caso, nosotros podemos leer esa información y hay un conjunto de permisos que nos dan ciertos patrones o cierta referencia de una actividad maliciosa, que es de lo que vamos a platicar también. La otra parte es el análisis dinámico, aquí si ejecutas el código, ves la aplicación y estás monitoreando, yo creo que el caso más sencillo para nosotros podría ser pensar en el monitoreo de red, estás viendo los paquetes y dices, aquí hay algo anómalo, se está comunicando algo que yo no quiero, es uno de los tantos análisis que se hace en la parte dinámica. La otra opción que existe es el análisis local, es decir, puedes irte sobre tu dispositivo, hay herramientas que te permiten ver qué está instalado, cuál es el, parte del código puedes recuperar, parte de los permisos, de la metainformación en tu dispositivo. Teorética, en teoría es posible hacer análisis dinámico, pero todavía estamos restringidos por la potencia o la capacidad de los dispositivos para ejecutar ese análisis, pero es posible porque es una computadora chiquita. Y la otra parte es el análisis remoto, donde puedes enviar información, incluso puedes mandar la APK, puedes hacer una copia íntegra de tu dispositivo y ponerla y ejecutarla de manera remota. Incluso ya hay servicios, por ejemplo, en Amazon, donde tú envías tu aplicación a aquellos que hayan desarrollado este tipo y te la ejecutan en dispositivos reales, de manera remota y te dicen, te permiten hacer la ejecución de ello. Normalmente para estos análisis dinámicos se utilizan ambientes aislados, que son emuladores, en la mayoría de sus casos, como el que tiene el ADK de Android, tiene su emulador, entonces tu aplicación la descargas, la ejecutas ahí. Una de las situaciones que hay ahí es que no puedes emular, es costoso emular y no puedes todavía emular todas las actividades, las conexiones, las llamadas, tal es el caso que hay malware y hay desarrolladores que han hecho código que es capaz de detectar que está en un ambiente emulado. Entonces, como estoy siendo emulado, es decir, no me estás asignando, por ejemplo, una dirección o estoy tratando de conectarme a una dirección externa y no estás saliendo, me doy cuenta que es emulado, no ejecuto la acción maliciosa, es uno de los limitantes en cuanto a la emulación. Aunque hay otras plataformas para ejecutar virtuales, como Genimotion que te permite hacer, no es un emulador sino hace una conexión directa con el sistema operativo, también tiene ese tipo de limitantes. Entonces, el análisis dinámico como tal se ve limitado en ese aspecto, algunas de las, como vamos también a platicar nosotros, de las tendencias es hacerlo en dispositivos físicos reales pero eso implica que estás poniendo en riesgo en general tu dispositivo. Y bueno, entonces, dentro de estas posibilidades hay diferentes técnicas, diferentes proyectos que han hecho estos desarrollos y nosotros un poco lo que estamos buscando es hacer esta unión, de qué tanto puedo hacer local o me conviene hacer local, qué tanto me conviene hacer remoto, cuánto del estático, cuánto del dinámico y eso es como el panorama general de nuestro desarrollo. Ahorita, por el momento, nos hemos dedicado a hacer una parte estática, hay mucha controversia en la parte de por qué hacen estáticos si el malware actual es capaz de burlar al análisis estático, pero es un paso previo. Básicamente, aquí hagan de cuenta, también cubre algunos aspectos de análisis forense, pero es como hacen los policías, hay que revisar todo, juntas todas las pruebas, en este caso estático, dinámico y entonces llegas a una mejor identificación del problema. Hay casos en los cuales con el análisis estático te permite tener suficiente información como para decir esto es un malware, hay otros que no. Este es el esquema general, es una aplicación web donde tenemos un servidor, tenemos algunos scripts, esta fue la parte inicial, empezamos con algo de Bash, con Python, en la actualidad todo es puramente PHP y utilizamos la herramienta de Android para hacer la extracción de parte de la información, nosotros la interpretamos y presentamos un análisis gráfico. Ahí la parte importante es que otras herramientas hacen cosas similares pero todo es texto y parte de nuestra intención es que usuarios puedan tener un acceso o una digamos que una fotografía rápida de lo que está pasando en tu dispositivo y te ayuda a tomar decisiones sin tener que ser un experto, sin tener que instalar todas estas herramientas o tener un equipo específico para ello. Y aquí es el esquema general donde tenemos un componente a nivel local en el dispositivo y nuestra parte de la red. Como les decía yo básicamente me concentraré en la parte de la red y bueno con el análisis estático lo que hacemos en este caso es traemos todos los datos que consideramos importantes para identificar una amenaza y posteriormente actualmente lo que hacemos es un algoritmo de clasificación. Tenemos muestras que son benignas o que así se han identificado el servicio que empleamos más adelante lo vamos a comentar también se llama Virus Total Virus Total es una plataforma ellos no hacen análisis está auspiciada por Google tú lo que haces subes una muestra y este servicio la manda a otros servicios que sí están encargados de analizarla y te da un estimado entonces como está auspiciada por Google nos la hemos tomado como referencia aquí una parte también importante de considerar es que para hacer este análisis una complicación es que no hay muestras no es tan fácil encontrar las muestras no nos hemos empleado bases que otras universidades han recolectado y en la actualidad estamos generando nuestra base pero eso es lo complicado porque normalmente el atacante no te da no te entrega su arma no te dice mira estoy haciendo esto ahí está para que la revisen entonces eso es difícil por eso y finalmente se hizo un conjunto con los datos que teníamos son 660 parámetros que incluye permisos intent acceso solicitud de acceso a hardware y software tenemos estas características ejecutamos diferentes algoritmos de clasificación y llegamos a una propuesta la anterior y ahora estamos trabajando en otra que fue basado en Random Forest con un Random Committee es un un ensamble de clasificadores utilizamos para en este momento 1531 muestras de malware contra 765 donde no se detectaron amenazas nuestra como les comentaba nuestra base de datos ha incrementado y lo último que hicimos ya son pruebas con 7000 muestras más o menos se obtuvo en este caso una precisión de 97.51 y aquí en este caso lo que tenemos corriendo en el servidor no tiene un proceso de future selection que es como reducir las características más relevantes está así pero en el caso como lo va a comentar el doctor en la versión que tenemos en el móvil por cuestiones de restricciones de espacio y de poder de cómputo se ha utilizado otro valor diferente y pues si más preámbulo esto es parte de nuestra aplicación el nombre viene de la unión de Garmin Android donde Garmin en la mitología nórdica se le asigna a lo que es el cancerbero al perro que cueda la entrada al infierno y entonces pues era un poquito así como para espantar a la gente entonces es el nombre de Gandroid si gustan visitarlo todavía está disponible www.gandroid.org en esta parte tenemos donde podemos subir nuestras aplicaciones ahorita está aceptando archivos.apk teniendo la consideración de que donde existe mayor riesgo o común es cuando entras a tiendas de terceros entonces si alguno de ustedes entra a una tienda de terceros ve la aplicación y dices bueno me gustaría saber tener una panorámica de qué sucede puedes bajar el apk lo subes al servicio y te da la información ¿qué información te brinda? ahorita lo que hicimos como les comentábamos sabemos que hay herramientas que te da toda la lista de permisos toda la lista de intents te da todas las solicitudes de hardware y software pero eso es complicado para alguien que no está inmerso y sabemos que incluso en la industria en la producción por eso es un problema con la seguridad la mayoría de las empresas piensan que cualquier desarrollador debería tener considerada la seguridad en el desarrollo y a veces no es así también conocemos casos donde el jefe te dice mira si ya corrió nada más cambia lo que te dice el cliente oye no pero es que esta solo es una aplicación que prende y apaga la lámpara y el machote que me estás pidiendo que utilice hace conexión a wifi te pide los contactos y el jefe te dice no importa no más da esa funcionalidad y deja en lo demás cuando haya problemas los corregimos eso es común entonces son a lo mejor tu aplicación intencionalmente no es una aplicación maligna pero alguien que la ve y dice mira ya pidió todo esto y se lo dieron ¿por qué no le pongo una carga y la hago maligna? entonces parte de eso también es como la idea de nuestra herramienta buscar el crear un poquito de esa conciencia y tener un acceso rápido entonces aquí básicamente una de las representaciones que creemos es una de las contribuciones importantes comparativamente con otras herramientas perdón es que te permite aquí no es muy visible por el tamaño te permite la lista de permisos y te hace un grid con los permisos que hemos identificado donde puedes se iluminan los puntos que identifican a este permiso aquí la idea es que a lo mejor tú como analista rápidamente puedes ver ah mira sabes que estos cuatro puntitos los veo muy constantemente en mi aplicación ¿qué significa? y entonces te invita a hacer un análisis más profundo o puedes verlo aquí la otra parte que también hemos hecho es que tú puedes ir a la especificación y decir mira aquí hay dos maneras de asignar el hardware una es explícitamente y otra implícitamente la explícitamente le dices quiero el GPS la implícitamente solicitas un permiso que dice location y a lo mejor al usuario localización ¿quién sabe qué será? sí le doy permiso pero esos permisos son implícitos quiere decir cuando le dices que sí automáticamente le estás dando acceso a ese hardware y ¿qué hardware hay como de ese tipo? hay por ejemplo el de localización que es este el bluetooth también tiene permisos implícitos otro de ellos es el audio la telefonía y el audio la telefonía bluetooth básicamente son los que me acuerdo entonces para que pudieras detectar que te está haciendo uso de ese hardware tendrías que conocer la especificación un poco y la idea de esta herramienta es que te ahorra ese trabajo entonces aquí tenemos un caso donde se ve la aplicación esta es una lámpara y se ve los permisos que te solicita y podemos ver aquí la representación gráfica cuando hacemos el mapeo de eso de ver los permisos encontramos esta situación donde si me pide la lámpara y me pide la cámara y bueno puede uno pensar ok a lo mejor lo que utiliza es el flash de la cámara para brindarme la lámpara parece pudiera ser así a grosso modo que si es lo que quiero aquí tenemos otra aplicación que también es una lámpara de una tienda de terceros donde el conjunto de permisos que te solicita es mayor aquí ya vemos ya son más y cuando hago el mapeo de esto al hardware me doy cuenta que me pide mi localización me pide la cámara me pide telefonía y me pide wifi y entonces ahí ya me hace sospechar bueno si yo nomás quiero la lámpara para qué quiero todo eso entonces estas aplicaciones todas fueron analizadas con Virus Total y Virus Total dijo aquí no hay amenaza pero aquí viene otra situación una dices bueno ya vi eso me resulta curioso valdría la pena revisarlo pero aquí viene la otra dices bueno qué tanta seguridad qué tan exactos o precisos es aquel que sube a una tienda y pone la información a lo mejor él la quiso vender como una lámpara y lo que les decía esta aplicación tiene un montón de funciones y él la quiso vender aquí o anunciarla como una lámpara entonces cuál es la realidad entre lo que puso en la tienda con lo que desarrolló entonces también esa es una rama que estamos pensando explorar hacer análisis de esa meta información de las tiendas con el mapeo directo de las aplicaciones qué tan real es esto y aquí les decía esto es Virus Total y vean también esta es la información que te dice Virus Total Virus Total no te dice si es malware o benigna simplemente te da aquí un score entre se va el angelito o se va el diablo sabemos que Lucifer era un angelito entonces quién sabe y bueno aquí otra aplicación tres vemos un conjunto diferente de permisos un poquito mayor y aquí vemos las mismas solicitudes les digo nuevamente es para hacernos dudar esta es otra lámpara que también tiene un conjunto más reducido y hardware más reducido en esta vean como el conjunto de permisos es mayor pero el hardware que solicitas coincide pero pide muchas cosas aquí entonces son de las cosas que hay que estar revisando dentro de un análisis les digo esta es la ventaja de esta herramienta creemos esta representación que te puede hacer sospechar de otra manera tenías que leer toda la lista hacer la relación con la especificación ver que hardware y revisar otras cosas les digo y esto es nada más como el pre estamos buscando la manera y aquí está el resumen de estas aplicaciones de llevar esto a conjunto con otros análisis y bueno esto es un poquito más ya de exactamente la plataforma cómo se hizo la clasificación yo nada más lo que les quisiera aquí agregar antes de darle la palabra al doctor Escamilla es que bueno la tendencia ustedes saben que el internet de las cosas es básicamente conectar cualquier cosa al internet nuestro interés aquí es que vamos a presentarles una propuesta donde una vez que si en una fase inicial si tú deseas contratar o bajas aplicaciones por ejemplo de domótica que es la automatización de los edificios o de los hogares y tú digas bueno yo quisiera saber qué riesgos hay aquí tú podrías subir la aplicación ver cuál es el hardware y es el paso en el que estamos donde a través del hardware te podríamos dar una especificación del dispositivo que soporta esa aplicación entonces tú tienes tu mapeo y te podríamos dar información de cómo se conecta y dónde habría bloques o problemas de seguridad sin necesidad de que instales sin necesidad de que tengas el hardware real simplemente a través de ver los requerimientos que te solicitan esas aplicaciones entonces un poco hacia allá va la utilidad de esta información el tener los perfiles de hardware y los servicios que solicita te puede dar una idea del tipo de hardware real al cual lo puedes llevar y las implicaciones de seguridad entonces eso lo va a detallar un poquito más el doctor Escamilla por mi parte es todo gracias bueno gracias todo lo que vieron que se desarrolló un servicio web pues básicamente el problema era también instalarlo o que pudiera ser instalable en un celular entonces de hecho aquí tengo los que puedan ver se llama Gamdroid Mobile y básicamente es el mismo servicio pero instalado ya en el dispositivo entonces yo lo que tengo de hecho me voy a saltar un poco esta parte pero básicamente es como se desarrolló tenemos muestras de malware y muestras benignas y lo que hicimos es un proceso de machine learning los que supongo no sé si ya llevaron inteligencia artificial o básicamente lo que tenemos son muestras de ambos casos y lo que queremos es entrenar a un clasificador para que pueda clasificarlas como benignas o malignas en este caso pues tenemos una muestra balanceada de 1377 muestras de malware y 1377 muestras de aplicaciones benignas corremos un proceso de extracción de características de esas muestras lo que explicó el doctor y después hicimos para el caso de la aplicación que corre en el celular tuvimos que hacer un proceso de selección de características es decir de todo el conjunto inicial que se extrajo seleccionamos solo aquellas que son necesarias para hacer la clasificación y eso con el fin de tener ocupar menos memoria ocupar menos tiempo de procesamiento en el celular si está en el servidor pues podemos decir que tenemos todos los recursos que queramos en teoría pero en el celular pues no entonces la idea era tratar de optimizar tanto el tiempo de procesamiento la memoria etcétera y al final pues tenemos también un ensamble de clasificadores es Random Committee Random Forest el que se seleccionó al final y pues ya hace la clasificación entonces tenemos el dispositivo donde vamos a monitorear una aplicación hacemos la selección de características hacemos la clasificación y nos dice si es malware o es benigna bueno aquí es el resultado de la selección de características eso me lo voy a saltar rápidamente eso son las cómo quedó una serie de parámetros también me los voy a saltar y a lo que quería llegar es esto es la aplicación básicamente lo que tenemos es el APK de la aplicación lo instalamos en el celular lo ejecutamos y lo que hace es que nos muestra en el celular las aplicaciones que tenemos instaladas por ejemplo aquí yo tengo varias tengo Acrobat tengo la del banco entonces básicamente si yo quiero analizar una de ellas cualquiera la selecciono y me dice corre el algoritmo que ya entrené para clasificar y me dice si esa aplicación es probable de ser maligna o benigna una vez que ya está instalado y que ya lo corrí una vez cualquier actualización de las aplicaciones que tengo instaladas o nuevas instalaciones me las analizan en el momento de actualización o de instalarla teóricamente debería detectar las aplicaciones maliciosas pero obviamente depende de qué tan bueno sea tu clasificador como ya comentó el doctor uno de los problemas es que ahora sí que los malosos no te dan su aplicación para que la puedas utilizar entonces el problema es obtener esas bases de datos actualmente ya tenemos una base de datos que tiene 22 mil muestras de malware y con eso estamos trabajando para reentrenar todos los algoritmos inicialmente no teníamos acceso a toda esa base de datos pero ahora bueno ya la tenemos esos son algunos resultados por ejemplo esta es una muestra benigna y esta es una muestra maliciosa simplemente nos indica con rojo que es sospecha de ser maliciosa si se fijan por ejemplo aquí esta a pesar de que utiliza bastante hardware pues es benigna esta se ve no utiliza mucho hardware pero debe ser en base a los permisos a los intentos que detecta que es un malo ¿sí? se probó varios dispositivos con el fin de ver si corría a qué velocidad etcétera pues funciona correctamente entonces voy a saltar de ahí ¿de dónde viene ahora el el proseguir al internet las cosas? como ya explicaba el doctor bueno ahora utilizamos nuestro celular prácticamente para todo ¿no? para abrir la puerta del garage de algunos para controlar la televisión no sé entonces ya también el dispositivo se convirtió en un dispositivo de uso diario para controlar todo y el internet de las cosas no sé quién me puede decir qué es el internet de las cosas ¿nadie? digamos idealmente en el origen era conectar que cualquier cosa se conecte al internet en cualquier momento y en cualquier lugar idealmente eran las tres digamos características de cualquier cosa se puede conectar en cualquier momento en cualquier lugar sea persona o sea cosa como dijimos pero surge a partir de básicamente de obviamente de todo el desarrollo de microcontroladores microprocesadores y de tecnologías de comunicaciones pero básicamente es la fusión de cuatro tecnologías que son SCADA Supervisual Control and Data Acquisition RFID Radio Frequency Identification Wireless Sensor Networks y Machine to Machine Communication y de ahí pues surge todo lo que sería eso es lo que posibilita el que conectar todo entonces por ejemplo pueden conectar pues si quieren una vaca si quieren un perro o tu cepillo de dientes ya la idea es que por ejemplo ustedes le pregunten a Google ¿dónde está el Firulais en su computadora y como el Firulais tiene un RFID y en tu casa tienes antenas que sensan o que leen RFID y Google sabe que cuando tú te acercas a tu computadora pues el que está ahí eres tú entonces cuando tú le digas ¿dónde está mi perro? pues te va a decir está abajo de la cama porque aparte hay sensores que lo están monitoreando entonces eso va a ser posible de hecho ya es posible hacerlo entonces que alguien sepa dónde está mi perro por ejemplo si alguien más llega y pregunta dónde está el perro de Ponciano pues a lo mejor a mí no me importa que lo sepa pero si esa misma aplicación la utilizo para saber yo dónde está mi hijo entonces no me interesa a mí que alguien más conozca dónde está mi hijo entonces ahí ya viene el riesgo de seguridad entonces es uno de los riesgos y ahora ya pues conectamos televisiones refrigeradores en el setting industrial pues conectamos el monitoreo de la generación de energía eléctrica pues todo eso también ya está conectado a internet escada era un sistema cerrado anteriormente ahora ya al conectarlo a internet pues ahí se puede hacer vulnerable o al utilizar redes sensores inalámbricos pues ya se vuelve vulnerable entonces básicamente y aquí pues ya ya Android pues ya entró al internet de las cosas ahora lo que tenemos es Android Things que es un sistema operativo para que podamos implementar sistemas del IoT utilizando Android el sistema operativo Android y hay varios riesgos reportados algunos muy famosos este es el de que se hackearon la computadora de ese vehículo a través del Bluetooth del Infonignment el sistema de radio que tienen todos los vehículos tú ya te puedes conectar al vehículo utilizando Bluetooth entonces por esa vía podrías hacer un ataque y lo que aquí les demostraron bueno aquí viene el link pueden ver el video que la persona gana control del vehículo y lo puede controlar puede acelerar puede cambiar el volante y es algo cuando lo ven y dicen no eso es muy riesgoso si controlan la puerta controlas con tu celular la puerta de acceso a tu casa pues que va a utilizar el celular ya sea que se vaya a internet o ya sea que mande una señal de radio directamente para abrir o cerrar la puerta esa señal cuando va en el aire pues alguien la puede interceptar la puede descifrar y puede abrir o cerrar la puerta entonces también es de un artículo en una revista de la IEEE entonces eso es real también se ha demostrado para el control de los semáforos que es lo que hicieron aquí pues esta persona atacó el imagínense que pueden cuando van circulando que puedan poner en verde todas las luces pues él lo pudo hacer ¿por qué? aquí la vulnerabilidad es que las señales que utilizan para controlar los semáforos iban en claro no tenían nada descifrado entonces las pudo prender y apagar y ese por último el un ataque que realizaron de enviar spam utilizando el refrigerador utilizando la televisión utilizando lo que está conectado a internet entonces son casos todos ellos reales posibles que se realizaron entonces eso pues es obviamente un riesgo de seguridad ¿cuáles son los requerimientos que se podrían podríamos decir que necesitamos para entender las cosas? pues son la confidencialidad la integridad disponibilidad no repudiation autenticación actualidad de la información autorización control de acceso de silencia anonimato obviamente no no voy a hablar de todo eso pero básicamente es todo eso lo que debíamos considerar para entender las cosas los retos de seguridad pues la si en un dispositivo de estos pues tenemos cierta capacidad de de cómputo imagínense en un en un sensor que solo lee temperatura y la envía vía RF vía wifi vía bluetooth a otro lado le podríamos instalar en ese dispositivo un cifrador por ejemplo entonces es un reto que también nos enfrentamos la memoria la energía que que tiene ese dispositivo generalmente en el internet de las cosas estamos hablando de cosas móviles por ejemplo el perro tiene su tag y se está moviendo escalabilidad podríamos tener miles de sensores conectados y una multitud de estándares aquí me voy un poco más rápido y básicamente la seguridad la podemos ver en tres ejes que serían las características de los dispositivos que es la velocidad de procedimiento por ejemplo la memoria la potencia que consume el dispositivo en la conectividad las múltiples redes que tenemos wireless area network wireless personal area network wireless local area network las múltiples protocolos tecnologías wifi bluetooth nfc rfid luego nos vamos a 3g lte entonces si ven múltiples tecnologías que puede utilizar el ut y obviamente en el eje de las aplicaciones pues tenemos ya el e-commerce o el e-home el e-health o a lo que ahora a todo le ponemos smart y ya es smart home smart gel smart entonces póngale todo smart y ya es IoT podríamos decir y se ha comprobado que por ejemplo el 90% de los sistemas de IoT recolectan información personal el 60% tienen interfaces vulnerables el 70% usa redes donde viaja la información en claro sin cifrar y el 80% utiliza passwords como 1, 2, 3 o utiliza el password de fábrica y entonces es muy fácil de un catálogo bajar ese password y entrar a esos dispositivos ahora un poco de nosotros cómo lo estamos atacando este problema primero pensamos que desde que se diseña un sistema del IoT se debe hacer tomando la seguridad en consideración pero aquí está el problema cómo en esa heterogeneidad y en ese ecosistema podemos hacer el modelado entonces necesitamos una herramienta de modelado de seguridad en los sistemas del IoT por eso es que nosotros básicamente estamos proponiendo lo que se llama IoT SEC que toma algunas partes de CISML de UML y de UML SEC para conformar una nueva herramienta para poder hacer ese modelado de seguridad es como una capa arriba si usted tiene un edificio por ejemplo pues tiene la capa de hidráulica la eléctrica o sea de dónde van los cables etcétera entonces lo que nosotros queremos es tener arriba de eso la capa de seguridad es decir si yo conecto este teléfono inteligente con una Raspberry que está censando algo entonces cómo yo ahí defino que voy a cifrar esa comunicación que voy a autenticar tanto el smart el teléfono inteligente con el sensor del otro lado con la aplicación etcétera todo eso la idea es poder modelarlo para ello pues estamos agregando cierta nomenclatura como es un poco de lo que había mencionado anteriormente que sería anteticación autorización cifrado descifrado almacenamiento seguro comunicaciones seguras etcétera para tener con ello poder modelar con ello tener las extensiones de OML por ejemplo y el UTC SEC use cases los casos de USA o los diagramas secuenciales o de secuencias no voy a meter mucho en esto por ahí hay un artículo que se acaba de publicar recientemente pero básicamente la idea es esa con diagramas tipo OML podamos decir por ejemplo en este caso definimos un autor un actor que es una Raspberry Pi que es un IoT device utiliza un segundónimo aquí sería autenticación autorización y cifra la información eso es lo que representa ya si tenemos en un diagrama que se conecta con otro la información va a ir cifrada se va a autenticar uno se va a autenticar el otro está autorizado etcétera bueno aquí unas conclusiones de estas me las voy a saltar yo creo que las voy a dejar al final pero a lo que quería llegar es actualmente hay varios proyectos en marcha uno de ellos es precisamente lo que veíamos del IoT sec pero también queremos desarrollar algo que nosotros llamamos una gramática visual del internet para la seguridad del internet las cosas esto lo estamos desarrollando con la universidad de Bristol y la universidad de Oxford y la idea es que de una manera muy sencilla podemos tener esa representación de cómo se conecta un nodo de estos con un nodo de otro cualquier otro nodo que podría representar una cosa podría representar un teléfono inteligente podría representar la nube etcétera y cómo se relacionan y si esa información va segura o no va segura etcétera y eso viene desde lo que veíamos que Android aquí nos puede llevar por ejemplo para caracterizar cada uno de los objetos por ejemplo si tenemos una Raspberry Pi a la que está el Android IoT que está corriendo ahí entonces podríamos tener una rutina que nos identifique todo el hardware que tiene ese dispositivo y todas las aplicaciones que tiene y si son seguras o no son seguras si por ejemplo otra línea de investigación que estamos persiguiendo es la de si tenemos varios clasificadores hacer la función de clasificadores para clasificar el malware como malware o benignas también está pues muy de moda lo del deep learning entonces también queremos aplicar eso para la clasificación y detección de malware y por último también algo si se fijaban ya tenemos como el grid que son todos los permisos todos los intents todo lo que utiliza la aplicación eso lo podemos transformar hacia una imagen y después ya el procesamiento hacerlo todo como si fueran imágenes eso nos permite enviar la representación a una forma donde ya ahora lo que estaríamos comparando por ejemplo si tenemos una familia de malware y le sacamos las imágenes a cada uno de esos miembros de esa familia van a tener una imagen que es muy parecida o eso es lo que esperamos obtener entonces entre una nueva aplicación le obtenemos su imagen y la comparamos si es muy parecida pues va a ser de esa familia de malware entonces así es como le pensamos hacer conclusión pues yo creo que lo que podría decir de mi parte es lo que tratamos de hacer ahora es que todo lo que ahora tenemos de riesgo de seguridad en nuestros teléfonos inteligentes ahora se va a convertir en un riesgo de seguridad para cualquier cosa que esté conectada al internet y eso estamos hablando del internet de las cosas que puede ser desde un refrigerador puede ser desde su perro como decía puede ser cualquier sensor un edificio donde tengamos un sistema de domótica por ahí puede un atacante ingresar a nuestro sistema y una vez en el sistema pues él puede obtener la información básicamente que él quiera entonces la seguridad es algo muy relevante y que debemos estar investigando y trabajando en ello desde como decía desde todas las partes desde el diseño hasta la construcción de los sistemas incluyendo la parte de seguridad es todo por mi parte y gracias la aplicación si alguien la quiere probar nada más le pediría que al final se acerque porque si les doy mi teléfono por seguridad no se vayan a ir con él y con la aplicación gracias Muchas gracias doctor ponciano Jorge Escamilla y doctor Abraham Rodríguez vamos a pasar a la sección de preguntas no sé si tenga alguien una pregunta para los expositores de hoy no me quedó no me quedó claro cómo se hace el grid el que mencionaste el último para hacer este tipo de reconocimiento de imágenes y saber si un software es malicioso o no ese grid cómo se construye porque se construye a la par de estas imágenes que te dicen qué es lo que está utilizando el APK ese grid cómo se construye de hecho actualmente está un estudiante haciendo su maestría o parte de su trabajo de tesis es precisamente hacer esa transformación de lo que tenemos de la extracción de características en el caso por ejemplo de permisos son está o no está entonces digamos ahí podrías tú convertirlo a es blanco o es negro pero para el caso dinámico que es el que de hecho ya estamos explorando que es por ejemplo cuántas veces envía un mensaje entonces eso ya lo podemos más bien ahí tendríamos un número ese número ya sea que lo estamos transformando como un color digamos un grado de de la intensidad de color o dentro de una escala de grises también lo podemos poner como un grado en esa intensidad el problema ahí es que tenemos que ver por ejemplo el máximo digamos el número más grande de utilización de SMS de utilización no sé de conexiones a internet todo eso lo tenemos que contabilizar y para una familia una vez que tenemos todos esos datos entonces ya lo podemos hacer como una especie de mapeo hacia una imagen que representaría básicamente para el caso estático pues es un 1 o un 0 es blanco y negro pero para el caso dinámico sería un grid una escala de grises donde el número nos da simple y sencillamente en qué intensidades se encuentra y eso ya para todas las digamos obviamente eso tendría que ser estándar para todas las muestras y una vez que tenemos todas las muestras pues podemos hacer aplicar métricas de similitud de imágenes y en base a eso ya podemos decir si se parece o no se parece la más fácil sería una simple correlación al final de cuentas sería una matriz con ciertos valores y comparas dos matrices luego ves qué tan correlacionadas están si están muy cercanas al 1 digamos que es muy parecida si está muy diferente ya sea que pertenece a otra familia y no pertenece a esa familia obviamente en este caso ya lo que hicimos es clustering es decir agrupar las muestras que son parecidas y obtener como una especie de patrón y de ahí ya nada más es pues comparar hacer pura comparación Gracias ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo creo que igualmente por una parte la culpa es de los usuarios mismos se dice que ahorita no me habían dado la idea de poner un referir a mi perro o a mis niños o a poner el referir conectado pero hay personas que son locas inconscientes que van a hacer cualquier cosa hacer una como la llaman la domótica de hacer una cosa completamente conectada vigilar a sus niños conectar las cortinas debemos quedar un poquito humanos y conectarlo la verdad que ahorita la gente se quiere publicar quieren espiar y se desafortunadamente la tecnología lo está ofreciendo y ahorita si yo no publico porque yo no publico yo no estoy en Facebook no estoy en Google porque yo no quiero que me ven yo no me interesan los otros demás a lo mejor yo soy una persona extraña pero también no hay que hacer tonterías si yo puedo hacer más seguro mi red wifi a la casa ok lo podemos hacer lo podemos pero bueno yo no sé yo uso mi teléfono para telefonar pero hay que protegerse especialmente hay que hay que protegerse protegerse va a tener problemas también si nos protegemos porque va a quedar problemas pero también no hay que abrir las ventanas y las puertas que todos van a ver lo que pasa es que por ejemplo es un poco la tecnología es algo que nos facilita la vida y también por ejemplo hay aplicaciones que realmente son útiles por ejemplo hay una si han visto que se sube por ejemplo una señorita a un taxi y activa por su celular pues aquí estoy y voy hacia algún lugar entonces el no sé el papá o alguien por el otro lado está viendo que efectivamente está yendo a donde va y si algo pasa pues inmediatamente tiene la posibilidad de poder llamar a la patrulla de saben en qué vehículo se subió etcétera taxi seguro se llama entonces hay yo creo que per se digamos las aplicaciones que se desarrollan pues son con ese fin de ayudarnos o de hacernos más fácil la vida obviamente pues siempre hay incluso cuando uno camina sin estar conectado sin traer un celular cuando uno camina por la calle pues no falta que salga alguien y nos pida nuestra cartera entonces yo creo que los riesgos están pues en todos lados lo que sí es que pues hay digamos de nuestra parte lo que nos toca pues es tratar de hacer que esas aplicaciones digamos que sean más seguras o tratar de encontrar herramientas que contrarresten a esas ataques o digamos de nuestra parte pues es la aunque por ahí alguien decía bueno pues para poder digamos encontrar la solución necesitas pensar como el malo entonces si hay algo de eso pero digamos yo espero que haya más buenos que malos y que les podamos ganar porque vamos más avanzados pero pues sí es un riesgo que va a estar yo creo que siempre ahí no para hacerla segura pero sí el problema es que es una tarea en su mismo ¿no? en su mismo de hacer una aplicación segura protegida con comunicación encriptada lo que sea ese es pesado pero es ese que no hace sí pero sí ese sí pero no quieren no quieren vender también la culpa es del lado de los de los desayoradores de aplicaciones ¿no? perdón nada más rápidamente sí uno de los factores importantes es el usuario definitivo no de todos los sistemas el link débil es el usuario siempre puede ser muy protegido pero si a mí se me ocurre poner en un posting todas mis claves pues ya aunque haya superprotección alguien se las llama las pueden acceder pero también la tecnología nos lleva a otras situaciones por ejemplo ahorita a lo mejor en este momento dices yo para qué necesito abrir la puerta de mi casa lamentablemente todavía no hay tecnología que nos mantenga jóvenes y fuertes todo el tiempo entonces hay gente que tiene esa necesidad yo tengo una discapacidad viajo solo en mi automóvil no me puedo bajar tengo que tener acceso a eso entonces eso también implica muchas cosas por ejemplo de las aplicaciones donde se utilizan yo no quiero tener a mi perro con un tag hay lugares donde crían perros donde o tienen estas digamos asilos para los perros y entonces es difícil controlar todo tener más higiene la salud de los animales entonces este tipo de tags se emplean se emplean en el ganado se emplean en el seguimiento de movimientos migratorios en el crecimiento de plantas entonces tiene un amplio espectro pero definitivamente el usuario es el crítico si el usuario hace cosas indebidas y la otra parte nos lleva a la evolución al que ir conociendo esta tecnología y bueno creo que el caso más típico es Facebook en su origen cuando inicia Facebook Facebook podía entrar cualquiera y ver tu perfil cualquiera primero era solo tenías que ser universitario después se hace público porque la gente lo demanda y empiezan a pasar estas mega fiestas que fue el boom a mí como habrán visto pues me tocó estar en Inglaterra en ese momento y fue su personado una chica de la universidad mandó la invitación se le hizo fácil y atascaron toda la colonia se super llenó y a partir de ahí Facebook dijo no sabes qué hay que restringirlo porque esto ya era se lo hacían achacaban a Facebook porque permitía esto y la gente se acercaba y le digo fue real me tocó ahí también a unas cuantas cuadras después de esto se dan cuenta que también la información es algo que también pasó en Inglaterra es que empezaron a prohibir que por ejemplo los alumnos entraran en contacto con los docentes a través de plataformas que no estaban autorizadas porque se permitía pues una interacción indebida por ejemplo muchos casos donde los alumnos veían a su maestro de primaria secundaria haciendo cosas no tan gratas no tan correctas y entonces las universidades empezaron a prohibir eso y a nosotros nos llega como de rebote ¿por qué me prohíben todo esto cuando en otros lados que han utilizado la tecnología a otros niveles está eso y la otra parte es que efectivamente nos vemos inmersos en esto yo les preguntaría a ustedes ¿cuántos han visto que hay una noticia en el periódico un malware que ataca una aplicación bancaria en México vemos que en Rusia que en Europa y eso no significa que nuestras aplicaciones mexicanas sean mucho más seguras o en Latinoamérica entonces yo creo que también esa parte que estamos buscando es recabar esa información tener ese acceso para que tener datos feasibles de lo que pasa en nuestra situación es muy raro encontrar en el periódico Bancomer o atacaron a Banjercito que estoy seguro que utilizan esas tecnologías pero no esos datos entonces si está esa parte donde evidentemente hay personas que limitan su uso pero hay otras exigencias típico el banco no sé si le ha tocado que antes podían hacer sus transferencias con su token y ahora tienes que estar registrado en el banco y tener la aplicación si no no puedes hacer un montón de cosas y ya no es de que uno quiera y es típico encontrar personas mayores y algunos no tan mayores peleándose en el banco porque yo quiero mi token yo no quiero tener una aplicación no sé usar el teléfono no quiero usarlo pero pues la tecnología nos lleva allá entonces yo creo que está preparado y porque lamentablemente eso nos pasa en México cuando llega ya llega la tecnología o sea ya no hay de que a ver cámbiale acomódale ya está ahí hay que usarla pero hay que tener esa cultura de protegernos un poquito entonces hacia allá vamos pero si el usuario es fundamental y también parte del interés de estas pláticas es como motivar eso que la gente se preocupe más que diga mira hay algunas herramientas que me permiten tener una idea o sea no es tan sencillo y a veces como jóvenes yo creo que incluso más maduros dice uno o sea si no me importa yo quiero esta aplicación y me pide que hasta le dé mis datos mi pin de la cuenta se lo doy pero son cosas que sí debemos tener y es sentido común gracias sí de hecho nada más agregar hay estudios por ejemplo que demuestran que en particular a los jóvenes a los más jóvenes pues no les interesa que estén en Facebook al contrario o sea ellos ponen sus fotos a diario entonces como que también sí puede ser que sea un poco generacional ya con las redes sociales pues el que no está en redes sociales digamos de los chavos pues como que hasta lo bulea o puede utilizarse para bullying no existe no estoy en Facebook no existo entonces y realmente no les interesa o sea no les interesa estar digamos estar ahí lo que sí es hay que crear esa conciencia de que pues no es tan bueno poner o entrar en conversación tal vez con gente que no sabes ni siquiera quién es o darle tus datos a alguien que no conoces si en la calle a alguien que te pide tu teléfono yo creo que no se lo daría si no lo conoces pero en internet sí sucede que que alguien les pide su dirección y también hay que tener ya más cuidado pues con los más jóvenes o sea se recomienda que siempre que un niño por ejemplo esté en internet pues debe estar un adulto pues supervisando viendo qué es lo que está haciendo pero ahora ya las mamás no voy a decir todas pero le dan el celular al niño para que pues no deje de llorar o deje incluso el niño puede estarle ahí picando y ya sea que accidentalmente instale algo que quizá que que era pero así sucede entonces simplemente hay que tener un poco hay que crear esa conciencia parte de nuestra labor pues es tratar de crear esa conciencia alguna otra pregunta que tengan ahí atrás buenos días mi pregunta reza sobre el escándalo que hubo la semana pasada sobre un artículo que publicó el New York Times sobre un software que al parecer adquirió el gobierno que se llama Pegasus a una empresa israelí que funciona de tal manera que a la víctima o al blanco le manda un mensaje SMS del tipo no sé se murió mi tío te mando la ubicación de donde van a llevarse los servicios funerarios entonces pues ante la emergencia pues el usuario le da click entonces mi pregunta versa en el sentido de cómo ustedes nos explicaron que lo que analizan es el grid de los permisos que pide el APK en ese sentido de ese tipo de aplicaciones bueno de malwares cómo puede un click o abrir el enlace que le mandaron en el SMS comprometer de tal manera el teléfono que puede acceder al micrófono a la cámara etcétera bueno pues esa es mi pregunta lo que pasa de hecho se comentó un poco hay diferentes bueno digamos la forma de insertar el malware en el teléfono hay diferentes maneras una de ellas es por ejemplo que si tú le das a un URL que te dice el SMS que no sé que está creo que lo que leía es checa esta página porque ahí hay fotos de tu esposa que te está engañando y tú te alarmas y vas y le picas entonces al entrar a una página digamos web y entablarse una comunicación pues se puede bajar el digamos malware no es digamos no tiene nada que ver en el sentido de los en este caso de los permisos sino más bien es un ataque ya muy dirigido y de hecho los mensajes según escuché son muy particulares de la persona o sea esas ya son herramientas muy sofisticadas para realizar ataques muy particulares pero sí una vez ya estando adentro pues sí puede tomar dominio de digamos cualquier no cualquier malware pero un malware con características especiales pues pueden prender la cámara puede prender el micrófono puede hacer básicamente lo que quiera si gana por ejemplo acceso root al dispositivo entonces el problema es cuando le dan que accese a ese lugar pues ya baja el malware y una vez hecho y detectarlo es difícil porque es tan sofisticado que una vez que ejecuta su acción maliciosa él mismo se puede desinstalar por así decirlo y borrar todo lo que hizo entonces tendrías que agarrarlo justo en el momento en donde está haciendo su actividad y pues para agarrarlo tendrías que saber que está instalado o alguna manera de detectarlo pero hay varias maneras de hacer esa instalación otra por ejemplo es el reempaquetado por ejemplo yo veo que aplicación es la que están utilizando más los los chavos digamos voy hago una la desmantelo le instalo una carga maliciosa lo pongo en una tienda libre para que lo puedan descargar de manera gratuita y pues van y lo instalan y ahí ya viene la carga maliciosa hay diferentes maneras en que se puede hacer la instalación en esa particular es muy creo que hasta cobran cierto por cada atacante pues sí si es posible ahora no sé habría que ser muy importante o de interés para que ese tipo de ataques lo dirijan ya a mí por ejemplo no sé a cualquiera si nada más un poco rápido aquí es importante saber o tener en consideración que hay diferentes desarrolladores hay una clasificación donde le llaman algunos sombreros blancos sombreros negros sombreros gris e incluso hay gobiernos que tienen sus agencias China es el caso más nombrado y hay empresas que se dedican hay gente que ya hace negocio con esto entonces en el caso de la herramienta que mencionas de Pegasus pues es una empresa que se dedica entonces esto es costoso dedica tiempo entonces invierten mucho dinero en ese tipo de ataques que son más sofisticados pero básicamente cómo sucede un ataque de este como lo mencionaba el doctor hay diferentes vectores pero uno de ellos es mediante la descarga la otra es que cuando tú le das eso nos pasa también a nivel web te aparece te invitan a suscribirte te ponen el botón de cerrado pero tú realmente si no ves el código no sabes que al dar cerrado qué estás haciendo simplemente cerrar el pop up pero probablemente estás activando otro estás aceptando unas cookies descargando un archivo entonces eso es lo que puede pasar en este caso pues es un ataque muy sofisticado donde puede ser que descargue una parte de un archivo o cuando te manda este mapa te hace la instalación de un complemento y ese complemento es el que viene con la carga que solicita estos permisos ahí habría que ver si lo que hace es lo que mencionábamos uno de los mecanismos de ataque por ejemplo comunes ahora con el cambio de las versiones de la 5 a la 6 era que yo en una aplicación del 5 te pido un montón de permisos que todavía no están disponibles en la 5 pero son accesibles en la 6 tú instalas tu aplicación y dices sí, sí, sí pero dices pues no no tengo nada de esto en el momento que tú haces un update de las 6 como ya le dices permisos ya están ahí entonces este ataque puede ir por ese sentido que por ejemplo Google Maps te solicita acceso a tus contactos a tu ubicación a la fotografía a todo esto y entonces en el momento que tú le das click al mapita este te descarga un complemento que hace uso de esos permisos y eso se le llama escalación de permisos el complemento a lo mejor no tiene acceso más que comunicarse con la aplicación pero la aplicación ya tiene los permisos y en automático tiene acceso a eso entonces sí hay diversos mecanismos que se pueden emplear para hacer ese tipo de ataques Gracias Sí, nada más complementar de hecho lo que nosotros parte de la investigación que estamos haciendo es hacer el analizar de manera dinámica la aplicación es decir instalarlo en el dispositivo y ver qué es su comportamiento en base a su comportamiento qué es lo que pide por ejemplo envía datos por internet o envía datos por SMS pero obviamente esto lo tienes que tener de manera segura en otro dispositivo ya sea emulado o en un dispositivo físico nosotros estamos explorando las dos cosas porque si el malware este malware puede ser que sea tan sofisticado que detecta si está corriendo en un ambiente virtual entonces no no hace nada digamos entonces lo que estamos haciendo es correrlo obviamente no en el dispositivo del usuario sino nosotros digamos que conectamos en la nube del otro lado no del lado del usuario sino del lado de la nube conectamos un dispositivo físico y ahí es donde instalamos la aplicación y ahí la corremos por cierto tiempo vemos todo lo que solicita todo lo que utiliza y una vez hecho ese análisis vamos a tratar de determinar si es un malware o es una aplicación benigna yo creo que esa sería la única manera en que ese malware se podría detectar o es malware como de ese tipo que envían información sacan información del teléfono es la única forma en la que puedes detectarla Gracias ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, bueno muchas gracias por sus exposiciones muy interesantes y enriquecedoras finalmente abre la puerta a precisamente pensar en estos aspectos que tienen que ver con la seguridad y cómo estamos evolucionando actualmente como entes que utilizamos la tecnología en todo momento y la movilidad entonces yo tengo dos preguntas básicamente una tiene que ver con GarmDroid si solicita permisos precisamente cuando se instala o y en ese caso si sí o si no se accede directamente a todos los APKs de mi dispositivo eso no se puede considerar algo malicioso o no fue probada la misma aplicación por sí misma tengo esa duda y la segunda tiene que ver un poco con lo que es la seguridad en IoT en el sentido de si ya existen ciertas cosas de seguridad utilizando los protocolos de red de internet aquí me imagino que el objetivo es centrarse en las capas inferiores las capas en donde se comunican los datos etcétera porque no explotar lo otro y cuál es el objetivo de querer hacer una seguridad cuando a lo mejor podemos ya disponer de ciertas tecnologías bueno esas son las dos preguntas Bueno en el caso de la aplicación de Android móvil en ese caso no solicitan permisos no tiene porque como está actualmente lo que hace es acceder a la información que básicamente digamos es pública hay un manifiesto que se llama package.xml donde viene el registro de las aplicaciones instaladas con sus permisos entonces no accedemos digamos directamente al código porque aquí hay dos situaciones una es que cuando instalan directamente la tienda oficial no hay opción de tener el APK se instala directamente anteriormente bueno todavía es posible que uno descargue el APK y a partir del APK la instale entonces inicialmente en esta aplicación no se hace tenemos el desarrollo como que daba el doctor en esta parte de las imágenes donde se hace una reconstrucción del APK con los archivos es decir podemos tener acceso a parte del código a parte del manifiesto pero esta utiliza una tecnología que se llama módulos exposed que es una capa superior donde si se tiene acceso a otro tipo pero en esta versión simplemente es la información que ya está registrada en el dispositivo es accesible cualquiera puede ir y consultar esos permisos y esa información más bien aquí la potencia de esto es que nos permite visualizarlo y en base al clasificador nos da una designación de que es una aplicación maliciosa y aquí a lo mejor algo que nos faltó comentar también el esquema general como funciona un antivirus es mediante firmas es decir ya hubo un análisis ellos generaron una firma diciendo estas aplicaciones son detectadas como maliciosas y se bajan esas firmas de manera más general es como si les diéramos un hash tú instalas tu aplicación genera el hash de la aplicación y lo compara con su lista negra y entonces dice este ya es una detección esto va un poco más orientado a detectar aplicaciones un poco del día cero donde dices oye esto es un comportamiento anómalo no tenemos una y se ejecuta en ese momento lo único que tendríamos que hacer nosotros es ir actualizando nuestro clasificador que es mejorado de manera externa entonces es un poco de la diferencia los antivirus por eso es un poquito el conflicto de que solo detecta cosas que ya para las dudas han sido detectadas respondiendo a la otra pregunta en el caso del IoT y por ejemplo tecnologías o herramientas de seguridad para redes por ejemplo lo que pasa es que digamos el ecosistema del IoT es más amplio no solo la parte de redes por ejemplo está la parte de los sensores una característica por ejemplo de seguridad es que alguien puede un sensor que está no sé monitoreando en el bosque algo pues está ahí alguien puede ir y puede abrirlo y puede pues clonar el programa puede hacer cosas con él o puede meterle algún software puede modificar el programa entonces por ejemplo eso las técnicas de redes no no tiene nada que hacer por ejemplo ahí tendríamos que por ejemplo introducirle alguna rutina que cuando detecte con otro sensor que está dentro del contenedor que se abre que inmediatamente borre todo como el de estas de la misión imposible que se destruya los en cuanto se abra se destruya entonces son técnicas que antes no se consideraban porque pues no teníamos sensores por todos lados monitoreando un montón de cosas y otra por ejemplo otra característica es esos sensores que tienen muy poca memoria y los datos los queremos cifrar tenemos que desarrollar cifradores que utilicen baja carga computacional que se les llama entonces que que sean difíciles de de crackear por así decirlo pero que el cifrado sea muy bueno entonces eso también es una línea de investigación que por ahí se está yendo y aparte pues está que para transmitirlo pues hay wifi hay bluetooth hay Zigbee entonces hay muchos protocolos algunos de ellos digamos que tienen su parte de seguridad pero otros digamos como hacemos el 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 en conjunto que todo el sistema desde que sale el dato de lo que está leyendo digamos sea seguro durante todo el transcurso hasta por ejemplo una vez que está en la nube está cifrado tal vez en la nube entonces todo ese el end to end que se llama security que sería desde el punto donde se origina la información hasta donde llega en todo ese transcurso pasando por por varias digamos una red de sensores inalámbricos pasando por 5G tal vez pasando por internet y ya en la nube entonces como en todo ese lapso todo eso que está viajando la información cómo la mantenemos segura y también ahora se utiliza ya mucho lo de comunicación inalámbrica entonces está en el aire si antes iba en un cable digamos pues tienes que agarrar el cable antes eran pájaros en el alambre ahora ya están en el aire las señales bajan por el aire y en el aire pues cualquiera las puede agarrar si tiene las herramientas adecuadas obviamente gracias alguna otra pregunta que tengan bueno ya para terminar bueno con estos resultados que obtuvieron podrían decir que hacen faltas políticas de seguridad por parte de Google porque por ejemplo con estos datos que son públicos no sé si alguna aplicación maliciosa pudiera acceder y bueno no tienes acceso a ciertos sensores pero ve que otra aplicación si tiene acceso puede atacar a esa y pues no sé si existe esa posibilidad bueno como comentaba el avance en la seguridad se continúa no también aquí tiene que ver un poco con la creatividad que hacen los usuarios y que hacen los desarrolladores entonces por ejemplo hay un tipo de ataque que se llaman canales encubiertos un canal encubierto es aquel que no fue diseñado para una comunicación entonces por ejemplo ahorita se desarrolla un malware de este tipo donde lo que utilizan es el canal de audio entonces tú puedes mandar información a través de la bocina y el micrófono entonces inicialmente no están diseñados para mandar esa información tú puedes extraer datos y prender tu micrófono y estarlo enviando originalmente no está diseñado entonces si son cosas que va con la creatividad de la gente cómo hace uso de ello Google está en el proceso nosotros de lo que podemos como identificar actualmente es que sí existe ese riesgo es algo básicamente que a lo mejor los malos nos llevan la ventaja los malos si se sientan ah mira esto es útil y cómo lo puedo explotar y a lo mejor los demás todos así como que no pero esa es una parte importante en esto si alguien entra y básicamente eso sería lo más común identificar es una aplicación donde pidieron todos los permisos porque es un mal diseño no porque esté intencionalmente hecha para un ataque y tú dices ah la voy a reempaquetar y voy a agregar esa carga un poco lo que mencionaba de que a veces la presión de producir te lleva a eso que los jefes dicen así déjala no pero que esa tiene miles de permisos así déjala cuando haya problemas lo arreglamos también un poco de la idea de la herramienta es buscar que por ejemplo en las escuelas se lleve porque es muy común que alguien te dejan un proyecto y tú dices ah pues bájate una plantilla que ya está acá en Google o en donde fuera y nada más le agrego mi funcionalidad y tú se la das y entonces al maestro o a quien tiene que revisar revisar todo eso y tú la revisas no sabes que mira aquí estás pidiendo cosas que no o sea a lo mejor a los alumnos dicen que mala onda pero a alguien que está interesado en el desarrollo sí o a ti como desarrollador sabes que ocupo una plantilla voy a hacer reuso de código de alguien más pero quiero tener consideraciones de seguridad la puedes analizar de esta manera y si sabes que hay que trabajar sobre esto entonces sí es factible eso finalmente para como decía el doctor no hay que pensar como los malos siempre que tratas de defenderte pues hay que revisar siempre que tratas de atacar hay que revisar hay que conocer entonces sí está latente ese riesgo pero también parte de la idea de esto es que un análisis que está agregando es poder hacer la medición o ciertas métricas en este caso lo básico es un hash del código Java porque básicamente tú puedes una de las posibilidades es que tú tienes la aplicación que se llama diferente que te da un hash un valor hash completo diferente pero cuando lo abres es el mismo código nada más que a lo mejor lo que cambiaste es una imagen y en esa imagen tienes mediante un proceso de ocultamiento en la imagen tienes una URL y tu programa es capaz de ir abrir la imagen consultar la URL tú no la vas a ver en código no la vas a ver en las cadenas que puedes extraer lo hace de la imagen y envía un mensaje a un servidor diferente no un control command entonces a lo mejor tu aplicación original es que ibas a mandar a una URL fidedigna pero el que la reempaqueta se va sobre la imagen modifica eso y hace el envío entonces también esas partes si es posible finalmente todas las herramientas que existen tienen esa dualidad y ahí es donde viene la línea entre los que son de sombrero gris porque el conocimiento que tienes te puede decir hacia donde te lleve la fuerza nada más agregar parte de lo que queremos incluir en la herramienta es como detectar malas prácticas que es lo que comentaba pero por decir si implica un poco de hacer diferencia porque por ejemplo si es una aplicación de control remoto y pides un montón de permisos que no tienen que ver nada con eso entonces cómo identificas que eso es una mala práctica entonces si sería como generar una serie de no políticas hacia digamos de Google y hacia acá sino más bien de saber reconocer que es una mala práctica de lo que es una buena práctica pero también ahí estamos como en el gris o sea para alguien puede ser buena práctica para alguien hay por ejemplo también permisos que el mismo la documentación de Android te dice son peligrosos y estos no entonces por ahí tenemos que o sea no es tan sencillo pero eso no implica que digamos que a lo mejor hacemos eso y a lo mejor le decimos a Android pues adopta esta política pero quién sabe gracias gracias una última pregunta que tengan ya para terminar y cerrando bueno pues muchas gracias a los doctores vamos a dar entrega de reconocimiento el el departamento de tecnologías de la información y la coordinación de la licenciatura en tecnologías y sistemas de información entregan presente constancia al doctor Abraham Rodríguez Mota por presentar la ponencia análisis y detección de malware en dispositivos móviles con sistema operativo Android y problemas potenciales de seguridad en el IoT durante el ciclo de conferencias en ciberseguridad muchas gracias y nuevamente el departamento de tecnologías de la información y la coordinación de la licenciatura en tecnologías y sistemas de información entregan entregan la presente constancia al doctor Ponciano Jorge Camilla Ambrosio por presentar la ponencia análisis y detección de malware en dispositivos móviles con sistema Android y problemas potenciales de seguridad en el internet de las cosas durante el ciclo de conferencia en ciberseguridad muchas gracias pues así concluimos nuestra primer día de conferencias lo esperamos a ustedes el día 4 de julio muchas gracias 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 gracias